Últimamente no sé ni lo que quiero, ¿qué digo? Quizás que perdí la fe, quisiera volver a tu ombligo, me pudo en fracasos, lo sé, en vez de paliar mi agonía, seguro que tú lo conoces también, el rostro cansado, mirada vacía, nada es lo que parecía, no salió como pensabas, al menos tengo quien confiar, aunque me convertí en lo que odiaba, vida de pruebas y trabas, tantas palabras que no dicen nada, por suerte esta noche estrellada, tumbado en mi cama, tan solo el techo nos separa del cielo, no hay lágrimas saladas al paladar, caramelo, hazlo como si no pasara, por si no nos vemos, toco el fuego y me quemo, sincero, llevo este ridículo disfraz de hombre y hago lo que puedo, sé que es capaz trae mis dedos momentos que ya nunca volveré a ver, que a mí mismo me debo la carga que llevo, el castigo inflinguido y el beso, si vuelvo a nacer, vuelvo a morir por un beso seguro, más torpe que yo no vas a conocer, vuelvo a caer en el hoyo profundo, cambiando segundos de eterno placer, si tú eres tan duro dispara, corazón a prueba de balas, cansado de estar cansado, tú no conoces mi enfado, nunca estuvo en ningún sitio, pero siempre está por todos lados, el virtudio y el pecado, equilibrio, define mi estado, el peligro de creerse libre y con los brazos atados, la boca cerrada, la mente encerrada ante el das del pasado, sigo tranquilo en mi sitio, si de saltar buscaré un precipicio, soy lo que quise pero pago el precio, de corazón limpio y la lengua manchada el silencio, ya debajo el presencio, saltar del trapecio no fue mi intención, perdí el equilibrio y ya se me gastó, te di mis palabras, palabras de honor, vuelvo a las andadas y me rayo y que me encuentro una vida malgastada, bailando sobre el cemento, soy de paso lento, casi siempre llego y los celebro por los que no me creyeron, tú sabes que sí puedo, me inventé el límite, yo tuve que hacerlo otra vez, hazlo por ti que no te lo diga aquel que la vida es amarga si nunca ha probado la miel, bebiendo ron de la botella como si fuera un pirata, amor entre estrellas de fresa y nata, de las cloacas de mi ser salió esta serenata, recuérdame bien en tus mañanas de resaca, bebiendo ron de la botella como si fuera un pirata, amor entre estrellas de fresa y nata, de las cloacas de mi ser salió esta serenata, recuérdame bien en tus mañanas de resaca, Sí, recuérdalo bien, el Zip, el CJK, Black Engine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!